Bien, esta es la página web, si alguien quiere tener más información, pero quiero terminar hablando sobre la economía y después pasar el turno de preguntas. En cuanto a la economía, pues muchas veces podemos tener miedo porque podemos decir esto cuesta sobre más o menos 200 dólares. Más o menos 200 dólares es el coste de llevarlo a los pueblos, a las aldeas y tal. Y si hacemos un millón, pues estamos hablando de 200 millones de dólares. Y si lo hacemos, por ejemplo, en Ruanda o en Perú, donde hay 2.000 millones de niños, pues estamos hablando de muchísimo dinero. Pero si piensas en esto de forma un poquito diferente, si lo piensas en cuanto al coste de la propiedad, podemos hablar de un dólar por semana. Es bastante, pero con un dólar a la semana hacemos todo. Un dólar a la semana es una cifra bastante manejable, no quizá en los países más pobres, pero los países, digamos, medianos. Países que se están gastando mucho dinero en la educación también. Así que un dólar por semana no es una parte muy grande del presupuesto y con todo esto podemos conseguirlo. Si el problema es que necesitamos a alguna institución que financie, como el Banco Mundial y tal, si hoy queréis contar el número de laptops que está financiando el Banco Mundial, la respuesta es cero. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es que esto no es una cosa muy tradicional. Los del Banco Mundial te piden siempre, pero has medido los resultados. Y yo les digo, pero ¿por qué tengo que medir los resultados? Si los tengo que medir, entonces es que no va a funcionar, que no son lo suficientemente buenos. Y entonces me dicen, pero ¿qué? ¿Tenemos que medir si hay un 10% por aquí? No. Esto es incompatible, entonces, con la forma de trabajar de las instituciones tradicionales. Entonces, si también nosotros tenemos que hacer esta medición, pues nos va a parecer que el cambio no va a ser tan rápido. Entonces, vamos a pasar, si quieren, a la parte de las preguntas y les invito a preguntar las preguntas más difíciles que quieran. No tenemos secretos, así que, por favor, si quieren hacer las preguntas directas, no hay ningún problema. Si la pregunta es en español, me tenéis que avisar, porque entonces me pondré los cascos. Ah, ¿tenéis preguntas escritas? Bueno, pues haré cualquier tipo de pregunta, ya sea escrita o no sea escrita. Sí, lo vamos a hacer en inglés para que todo el mundo lo entienda. Volando las finanzas, ¿cómo podemos describir el proyecto? Hay dos tipos de economía. Está la economía del proyecto Un Ordenador por Niño, que es una organización que se gasta como 10 millones de dólares al año. Y esto es para pagar, y esto se financia también por medio de aportaciones y tal. Y después los ordenadores que involucran una economía mucho mayor, que es como 200 millones de dólares al año, que lo pagan los países, que lo pagan los países, Perú paga por Perú, Uruguay paga por Uruguay, Ruanda paga por Ruanda. Y esto también se hace a través de fondos, como en Afganistán, en Gaza, donde hemos tenido fondos y a través de programas que ya existían incluso antes y las personas incluso daban los ordenadores que luego se iban a distribuir a los países. Podemos, ¿dónde se ha encontrado la resistencia mayor? ¿Qué tipo de compañías han opuesto una resistencia mayor? La resistencia mayor que hemos encontrado ha sido el interés propio de las compañías de ordenadores. Las compañías de ordenadores, especialmente Intel y Microsoft, han visto que no querían desarrollar este tipo de proyectos con un servidor abierto y demás. Esto ha pasado así durante los últimos cinco años. La gran resistencia ha sido por su parte y nos han desestabilizado este tipo de proyectos porque no querían ayudar. Y ha sido un factor desestabilizador porque es muy difícil, sobre todo, también enfrentarnos a la burocracia. Es muy fácil decirlo, pero es aquí en España y en los Estados Unidos. En todas las burocracias, si haces algo y es un éxito, pues el reconocimiento es para el jefe, pero si el fallo ocurre, pues el fallo es para ti. No es una buena posición en la que situarse y con la burocracia de los países en desarrollo, pues también ocurre. Felicidades por todo el proyecto, has sido inspirados. ¿Podías compartir con todos nosotros tus pensamientos sobre cómo este proceso ha cambiado el propio proceso de aprendizaje en países como en Uruguay o Perú, en el que los profesores no son analfabetos? Creo que os mostré una diapositiva sobre India, donde había unos niños alrededor de un laptop. Creo que es un fenómeno muy indicador de cómo está pasando. Creo que este tipo de proyectos están orientados más a la clase. Cuando el ordenador llegó a Uruguay, no el profesor que os he mostrado antes, pero había un proyecto para los niños con los profesores para hacer algo, como yo que sé, escribir. Y había un caos horrible en la clase y había una chica, una niña allí, que se llevó el ordenador a casa y le dijo a su padre que todo el mundo tenía ideas fenomenales y que ella todavía no sabía qué hacer. Y su padre le dijo, pues tenemos mucha suerte porque esta noche nuestra vaca va a dar a luz y tenemos una cámara en el laptop. Entonces, esta niña pudo hacer un vídeo sobre el nacimiento de la vaca y lo llevó a la escuela como proyecto. Entonces, todo el mundo se sentía fascinado, todo el mundo estaba mirando al vídeo y la clase entera, como grupo, se dio cuenta cómo podía subirlo al YouTube, por ejemplo. Y de repente tenía ya 100.000 visitas, 100.000 hits.